buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en gta 5 tenemos ciudad olvidada film dirigido por te lo cuento en 5 minutos y protagonizada por burb asherchu hd sispila cry gata negra y seimos tv entre muchos más con una duración de hasta tu ck de los géneros que tú generes fue estrenado en el 2021 esta historia empieza hace más de un año un grupo de amigos decidieron empezar un proyecto y finalmente se creó esto no es el gta convencional de faizen esto es diferente error de mesa en gta no es el típico gta de faipa marcada no porque esto no es lo mismo y aquí viene nuestro trailer hay diferentes tipos de historias están las de los families la de los bayas por ahí andan los vagos algunos aztecas que otros y por supuesto la marabunta luego tenemos a los los también hay policía ms pero sobre todo tenemos rol historias que contar maestros de juego que te abrirán el camino y lo más importante está nuestra historia que como es los santos hay delincuencia como en todas partes hay bandas por supuesto pero también tenemos a los mejores agentes que puedas encontrar los santos es mi vida yo nací aquí los políticos cambian los barrios caen pero la policía es eterna y quiero que las calles estén limpias los santos es mi vida es mi cartera algunos lo llaman aventura yo lo llamo estilo de vida estamos hechos de vivencia kilómetros recorridos lugares que hemos llegado estamos hechos de experiencia aquí en los santos el negocio del tráfico no va a terminar esto no va a cesar los santos es una ciudad llena de vida y diversión nuestro deber asegurar la siempre estamos atendiendo a los ciudadanos accidentes enfermedades incluso algún borracho que otro no es fácil pero cuando salvas una vida o ayudas a que otras continúen pese al dolor la gratitud en sus ojos compensa todo el esfuerzo nosotros sólo hacemos nuestro trabajo y nos sentimos orgullosos de poder ayudar a nuestra ciudad creo en la familia no confío en la protección de la sociedad cuyo único mérito reside en haberse las ingeniado para conseguir los votos de la gente y no tengo intención de poner mi destino en manos de unos cuantos tipos trajeados yo soy la mano que mece la cuna el que mueve los hilos de marionetas como tú todo lo que tú deseas yo ya lo tengo soy la mente pensante soy el que manda yo soy los santos y y y y y y